y no estás en polémica. Es verdad. Eso es lo muy importante ahorita. Sí. Señoras y señores, nos acompañó el día de hoy nuestra querida coqueta del cerro, Evelyn Manesa Pascale, nos le hemos pasado espectacular, Evelyn. Sí, me encanta. ¿Cómo te sentí? Súper bien, me encanta la energía de ustedes y el carisma, y bueno, aparte que ya los conocí un poco y y súper también orgullosa de compartir con ustedes. Ah, qué chévere, Evelynito. Las puertas de cabina elite están abiertas. Las llaves. Para cuando quieras eh venir. Es más, sí, disculpa que lo habías enfocado que se estaba rastreando Alfredo. Sí, porque hay algo. Porque la sabe que nos vamos a despedir del programa, pero nos vamos a despedir con música, ya que su hobby es bailar. Sí. La ganito, vamos, Berito. Vamos. Berito en la pedofa de cabina elite, ya todo el mundo hace bailar. Y muérete. Y nos vamos, señores, hasta el día de mañana. Que tengan una excelente noche, nos vemos mañana. Música, música, maestro. Dale. Va. Escuchamos. Suéltame, 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 bésame, no dejes que mi cara de bonita te confunda. Bésame en la boca, baby, don't stop. Agarra mi cintura y take it to the top. Papi, no pare, no pare, la noche es corta, suéltate y dale. Con tus amigos formando el rumbo, yo con mis amigas bailando rietón. Así que no pare, no pare, la noche es corta, suéltate y dale. Bailando pegadita, perdí el control, bien suavecito, nobody knows. This is my party, and I'm feeling naughty. La cosa se calienta entre tú y yo, mi cuerpo junto al tuyo, siento calor. This is my party, and I'm feeling naughty. Y yo, yo no soy una santita, soy de carne y hueso, y esa miradita tiene lo que a mí me excita. Yo no soy una santita, soy de carne y hueso, y esa miradita tiene lo que a mí me excita. Yo no soy una santita, soy de carne y hueso, y esa miradita tiene lo que a mí me excita. Yo no soy una santita, soy de carne y hueso, y esa miradita tiene lo que a mí me excita. No pare, no pare la noche.